...que no fuese este, con mucho más tiempo, acerca de si se puede pensar en la nacionalidad de una literatura. Las literaturas son nacionales, ¿podemos hablar de esto? Y esto otra vez, puesto en juego aquí, con Belatar hablando en húngaro y los entrevistadores hablando en inglés. ¿Qué nos pasa? Belatar escribe sus guiones y filma en Hungría. Hungría fue ocupada, invadida por el Imperio Otomano. Él mismo dice que en su imaginario, en Hungría mismo, hay rasgos de la cultura turca, del imaginario turco y por lo tanto también de la religión. Es decir, lo musulmán, aunque esté lo católico fuertemente, lo musulmán está ahí, en tensión. Por otro lado, Hungría sufre, vamos a poner comillas, sufre, el régimen soviético. Entonces, dentro del juego, este que les propongo, hay otras coincidencias. Y estas son coincidencias con Armenia. Una ocupación del Imperio Otomano, una cultura y un imaginario turco, una religión musulmana, en mi caso, en relación con mis textos, en fricción. Es decir, hay una tensión entre cierto imaginario que corresponde a la religión cristiana con lo musulmán. Aunque yo no pertenezca, es como que algo de un color, de un sabor está. Y por otro lado, la Armenia Oriental que tiene los años de ocupación soviética. Y cuando digo ocupación soviética, me estoy refiriendo a temas de la sospecha, la persecución, la conspiración, el silencio. Todo esto puesto en la película, en el caso de la TAR, porque en Hungría se vive esto. Y en mis textos, dándome cuenta yo, una vez que veo y escucho de la TAR hablando, en mis textos. Entonces, ¿se puede pensar, podría yo pensar, acaso, sobre una nacionalidad de mis textos? Entonces no serían del todo argentinos, no serían del todo armenios, serían diaspóricos, si fuese posible. Aunque, claro, esto nos lleva a pensar otra cuestión. María de Zieta Isla decía que ella no era una poeta rusa. Que Rilke no era un poeta alemán, que la poesía no es alemana o rusa, ella es poeta. Que no hay nacionalidad. Entonces quizá también podemos pensar que no hay tanto nacionalidad. Pero sí entender ciertos rasgos, cierto imaginario, en esto que les decía, de las escenas, de lo claustrofóbico, de una idea de la destrucción. En este juego de coincidencias aparece otra clave. Belatar dice que firma la destrucción de la inocencia. Y creo que de eso se trata. Porque en mis textos, en casi todos, hay un esqueleto, si se quiere, violento. Y esta violencia no es más que una destrucción de algo que se pretende inocente. Algunos hablan de Belatar como resistente. Y hablan de cierta melancolía de la resistencia. Hay algo melancólico en la obra de él. No es así, en mis textos no hay alguna cuestión melancólica, pero en este juego de coincidencias puedo decir que sí hay algo resistente. Este es el juego. Cuando llegamos, una vez instalados en el juego, vemos las reglas. Yo ya se las presenté. Podemos hacer lo siguiente. ¿O quedamos acá? ¿O apostamos un poquito más a jugar más? Y entonces pensaba que jugar más era tomar unas imágenes, unas escenas de las películas de Belatar. En este caso las que elegí son Carroza, Darnation o La Condena, que es la misma película. Y Bermaster Armonia, que es Armonia de la obra de Arte Maestra. Sobre las escenas de estas películas, sobre estas imágenes, leer en estas coincidencias parte de Cuando todo acabe, todo acabará. Es un juego. Las películas de Belatar, las películas de Belatar son mucho más de lo que vamos a ver acá. El libro Cuando todo acabe también tiene otros ángulos que no los vamos a ver de todo acá. Pero bueno, los juegos son así, a veces se recortan y jugamos en ese recorte. Bueno, ahora le voy a pedir al director y podemos empezar con la película.